Los vestidos son una prenda clave para todos los veranos, pero este en concreto viene en tres estilos muy marcados. Los estampados africanos, los vestidos de ante, sobre todo para la primavera, y los vestidos vaqueros. Vamos a crear tres looks para estos tres tipos de vestido. Uno de los estilos en vestidos que más se ve esta temporada son los estampados africanos. Este es de Juanjo Oliva y tiene un diseño muy especial, con un hombro asimétrico y volumen a las caderas. Los accesorios son en general en tonos naturales. Las sandalias de madera son de Bimba y Lola. El bolso en piel de pitón es de sendra. El brazalete de madera es de mango. El anillo dorado es de Bimba y Lola. Las gafas de sol son de Bottega Veneta. Y los pendientes, que son unas piezas muy especiales, son de la diseñadora Marta Salinas, que es una artista que hace obras de arte, de decoración, y ha hecho una colección de joyas muy bonita. Uno de los vestidos que se ve mucho esta temporada son los de Ante. Aunque es un material que normalmente es para accesorios, para bolsos, botas... En primavera se puede utilizar mucho cuando todavía no hace mucho calor. Este, de líneas muy sencillas, en marrón, es de máximo de útil. Es súper práctico y para subirlo un poco, por ejemplo, utilizamos accesorios metalizados. Unas sandalias de cuña plateadas de Jimmy Choo, con un bolso también en tonos metalizados de Bimba y Lola. Luego unas cadenas y colgantes de la marca Thomas Szabo, que nos dan un poco de luz, que es como el anillo de la misma marca. Y la pulsera, en bronce, plata y dorado, es de uterpue. Para poner por encima, lo mejor es un básico, que es una cazadora vaquera, que esta temporada se llevan desgastadas o muy claritas, como en los años 80. Otra prenda, que es un básico en nuestro armario, son los vestidos vaqueros. Este es palabra de honor de la marca Le Monde Saint-Michel. Es una marca francesa que se caracteriza por sus diseños un poco retro, inspirados en los años 50 americanos. Y, por ejemplo, este en el escote tiene unos cuellos y unos botones forrados, muy de ese estilo vintage. Se llevan perfectamente los vestidos vaqueros con botas camperas, como estas de Sendra. Una carterita también de piel, en color verde, de Malababa. El abrigo, para cuando todavía hace un poco de fresco, es de Manus, que es con bordados y estampados de flores. Y el resto de accesorios, la bisutería, es en colores azules, como el anillo con piedra grande, que es de Mónica Binader. Y para el cuello, un pañuelo de la marca Codelo. ¡Suscríbete al canal!